Bueno, para contestar concretamente la primera parte, las sanciones para nada van, las sanciones que se han indicado no han sido aplicadas intensivamente, por ejemplo, la que tiene que ver con el embargo del gas y el petróleo, que son las fundamentales, no está siendo aplicado. Alemania continúa consumiendo, son cientos de millones de dólares que sigue recibiendo, o sea, el conjunto de las sanciones no va a movilizar ni va a desalojar a Putin. Y todavía no han querido aplicar otras sanciones que se suponía que les iban a indicar hoy, pero ellos tienen que, los Estados Unidos tienen que buscar el acuerdo de los otros países para poderlas aplicar. En cuanto a las encuestas en Rusia, es difícil hacer encuestas cuando están amenazando a la gente de cometerle 15 años por el hecho de mencionar la palabra guerra, por ejemplo, invasión. Sin embargo, me da la impresión de que Putin a lo largo de estos años ha convencido a los rusos de que ellos tienen una misión civilizadora, como piensa Putin, que es un enviado del pasado. Y esto hace que el pueblo ruso, en el fondo, esté inclinado a favorecer lo que Putin está haciendo. Yo no creo que están tan desconectados de la realidad porque las redes sociales todavía no las han eliminado en Rusia. Y sobre todo la gente joven está mucho más enterada porque está más acostumbrada a manejar las redes sociales. Y eso explica por qué unos 100 dicen hasta 200 mil jóvenes profesionales rusos han abandonado su país. Ahora, si las sanciones no se han o sea, no se ha no se ha apretado la tuerca al máximo y muchos países europeos, pues están reticentes porque tienen unas economías interconectadas, dependen de Rusia para para una serie de productos, sobre todo de la parte del campo energético con gas y petróleo y carbón. Hasta ahora yo no conozco de ningún gobierno, quizás con la excepción del de Suráfrica en la época de Frederick de Klerk, que haya capitulado y haya decidido hacer un cambio radical por las sanciones internacionales. Las sanciones son buenas, pero muchas de estas dictaduras siguen ahí en pie. Entonces yo creo que no podemos esperar que por las sanciones termine la guerra o los rusos entren en razones. Yo creo que si hay algo que puede hacer Occidente, más bien es darle ayuda letal a los ucranianos para que lo saquen a balazo. Bueno, incluso yo estaba en el Comité de Sanciones de las Naciones Unidas de Suráfrica en los dos años previos al final y tomó muchísimos años las sanciones a Suráfrica y al final estaban totalmente sitiados y rodeados. Aquí hay todavía en conjunto, yo creo, por ejemplo, las sanciones en materia de embargo petrolero y de gas tomaría por lo menos un año y mientras tanto ya estamos viendo lo que está pasando en Ucrania. La mejor sanción que le puede, a mí me preocupa, fíjese, las declaraciones de Biden, por ejemplo, él dice lo seguiremos ayudando militarmente para que puedan seguir peleando. ¿Cómo combatiendo? ¿Cómo que para que puedan seguir combatiendo? No, no. O sea, que sigan muriendo y peleen. No, hay que darle lo suficiente para que derroten a los rusos. Y eso es lo que no acaba de hacerse. Hay una serie de instrumentos. Por ejemplo, no quieren entregar los aviones que están en Polonia. El Chocolova que recién comenzó por su propia cuenta a movilizar tanques, etcétera. Pero yo creo que la mejor sanción es aperfecharlo con los sistemas defensivos que Zelensky ha solicitado y no pedirle a los ucranianos que simplemente resistan el combate mientras los van matando, sino darle todos los instrumentos para que realmente combatan en serio para ganar. Definitivamente. Déjeme decirle que un antiguo comandante supremo de la OTAN estadounidense, Wesley Clark, que por cierto, es del Partido Demócrata y eso lo sabemos porque aspiró a la presidencia por el Partido Demócrata como candidato. Es muy amigo mío porque estábamos juntos en el directorio de International Crisis Group. Ok, perfecto. Entonces usted lo conoce. Valga la aclaración para los oyentes. Wesley Clark acaba de decir hace 48 horas a una cadena americana que él cree que hay que darle mucho más ayuda militar, pero ayuda militar ofensiva para que puedan hundir barcos que están frente a las costas en el Mar Negro, frente a las costas de Obesa, ahí cerca de la península de Crimea. Y hay que darles misiles para que puedan derribar aviones y helicópteros más allá del Stinger que se lanza desde el hombro y hay que fortalecer a los ucranianos para que puedan derrotar literalmente lo que él dijo, derrotar a los rusos y obligarlos a salir de ahí con la nariz ensangrentada. Yo he hablado con el Clark sobre esto y con otro general. El problema es que no se acaba de admitir que mientras los diplomáticos discuten fórmula a principio, los ucranianos están combatiendo por principios y valores que nos afectan a todos. O sea, la lucha no es de Ucrania contra Rusia, es de un sistema de democracia, de apertura, de sistema de derechos versus unas cleptocracias, autocracias en el mundo. A eso es a lo que estamos enfrentados. Y si ese es el caso, hay que darle todo lo necesario a Zelensky, no solo admirarlo para que resista, te repito, sino para que derrote a Putin. Embajador, usted fue uno de los, usted fue de los que, bueno, usted fue el que pudo llevar a la justicia a Milosevic. ¿Cómo usted ve el futuro de Putin con todo lo que ha hecho, con todo lo que se está viendo, con todo lo que el mundo está condenando en estos momentos? Bueno, fíjate, yo estuve en el proceso contra Milosevic, contra Karach y contra Blay, pero ese para mí es un tema que hay que ir documentando. Eventualmente se podrá ejecutar y yo creo que puede llegar a tener resultados, pero el momento actual es impedir que aniquilen a los ucranianos y que desbasten y derrumen y destruyan a un país tan hermoso. Ese tema hay que documentarlo y llegar a su momento, pero el momento actual es de darle los instrumentos de combate a Ucrania para que nos defiendan a todos. Durante la época de la Unión Soviética, Estados Unidos tenía Radio Europa Libre, transmitían por onda corta, estamos hablando de los años 50, 60, para que los países que estaban dominados por estos regímenes comunistas, la Unión Soviética, Polonia, Bulgaria, pues las personas pudieran conocer un poco de las noticias del resto del mundo, porque había una absoluta cortina que impedía a esas personas tener acceso a la información. De hecho, es lo que ha venido ocurriendo acá con Radio y Televisión Martí para con Cuba desde mediados de la década del 80. Pero hoy en día ya no hace falta transmitir por onda corta y un montón de otras cosas que se pueden utilizar. ¿Usted cree que Occidente debería empezar con una campaña, pero una campaña organizada, no que lo hagan personas privadas como pudiera ser Karinez o pudiera ser yo, sino una campaña organizada por los gobiernos, perdón, para que el pueblo ruso realmente conozca el nivel de la barbarie que se ha perpetrado en Ucrania? Bueno, definitivamente, tienes toda la razón. Yo he leído mucho sobre el tema, incluso se ha descuidado el tema, por ejemplo, en el Medio Oriente. No hay estaciones de radio y televisión que realmente penetren a los propios países en el Medio Oriente y sobre todo, no solamente en Ucrania, sino todo Bielorrusia, etcétera. Y Rusia, o sea, los rusos han tenido un sistema de comunicación aquí, Sputnik, la agencia, la televisión, pero los norteamericanos, claro, se hacían base a CNN, Fox, etcétera. Pero no, hay que tener un instrumento realmente de propaganda como la tienen ellos. Yo creo que tienes toda la razón y es muy importante. ¿Qué haría usted como presidente de los Estados Unidos en una situación como esta con Putin, teniendo en cuenta que tiene control, él tiene acceso a un botón rojo? Bueno, fíjate que lo más preocupante es que muchos dicen no, nadie va de toda una guerra nuclear porque es un suicidio. Pero es preocupante y alarmante ver cada vez personas informadas en el mundo comienzan a temer de que esa es siempre una posibilidad en el caso de Putin enfrentado a una derrota total. Y que dentro de la estrategia, la estrategia rusa, ellos lo llaman escalar para descalar. ¿Y qué es eso? El uso, por ejemplo, de armas químicas o de recursos nucleares limitados, que eso pudiese darse. Yo, por cierto, estaba dándole vueltas esta mañana al tema, mientras oía a Zelensky esta mañana en el Consejo de Seguridad, en que el Consejo de Seguridad, si realmente que está atrapado, como muy bien lo dijo Zelensky hoy. Por cierto, Zelensky dijo para mí lo más importante. El artículo primero de la Carta de las Naciones Unidas dice que su responsabilidad es preservar la paz y la seguridad internacional. Si no pueden hacer eso, el resto de la carta de los artículos no sirve para nada y mejor es que ustedes se disuelvan. Les dijo una verdad terrible. Y yo creo que, por ejemplo, el Consejo de Seguridad podría decidir reunirse en Kiev ahora, dentro de tres o tres días, y hacer un Consejo de Seguridad dentro de Kiev. No creo que los rusos van a atacar a un Consejo de Seguridad, al cual no asistirá Rusia seguramente, para asistir a los otros miembros del Consejo de Seguridad que vienen votando contra Rusia en el Consejo. Yo creo que eso es una manera de, por lo menos, concentrar la atención absolutamente en el Consejo y en la propia Kiev. ¿Lo harán? No lo sé. Es probable, difícil. Usted presidió precisamente ese Consejo a lo largo de su carrera diplomática. ¿Usted cree que ya es un anacronismo el asunto de que cinco de esos países tengan derecho a vetar cualquier cosa que pase por ahí? Porque mientras eso sea así, un gobierno que ahora se coloca como una especie de paria internacional, que es el gobierno de Rusia, cuanta cosa decida el Consejo de Seguridad, pues ellos tienen el derecho al veto y los otros países se quedan como sentados viendo pasar la comparsa sin poder hacer absolutamente nada. Bueno, fíjate, Zelensky lo dijo en pocas palabras. Dijo, el veto le ha dado derecho a Rusia para enterrar a muertos, enterrar muertos. Yo creo que el único beneficio colateral de esta tragedia, y que también curiosamente Zelensky lo mencionó esta mañana, es la reconfiguración del orden internacional. El mundo no va a ser igual a partir del 24 de febrero. Que una persona quiera, una persona quiera crear el mundo de Putin, que es el mundo de la brutalidad porque yo tengo recursos nucleares. Establecer un chantaje universal es, por supuesto, como ustedes se lo imaginan, un precedente terrible. Incluso eso va a estimular a que los países que no han querido armarse nuclearmente comiencen corrientemente a hacerlo. Para que no les suceda, los pueblos ucranianos que entregaron el año 94 el tercer arsenal nuclear, y dijeron que los iban a proteger, y no los protegieron. ¿Y quién dijeron que los iban a proteger? Pero más allá de que cada lugar se prepare, pero más allá de que cada país se prepare, lo cual yo lo puedo entender, yo creo que esto va, o sea, la preocupación inicial tiene que ser qué va a pasar con Putin, qué se puede hacer con Putin. O sea, creo que se necesita ser más enérgico. Los Estados Unidos no ha sido enérgico con Putin, o sea, ya Rusia utilizó armas químicas cuando invadió Afganistán, recientemente con Siria, ¿no? Con los rebeldes en Siria. En Ucrania se utilizaron bombas de racismo que son criminales, o sea, ¿qué más se va a esperar? O sea, ¿qué más va a esperar el mundo? Es obvio que a pesar de que está recibiendo una condena internacional, a este hombre no le está importando. Él va hacia adelante, llévese a quien se tenga que llevar. Entonces, yo creo que ya este momento ya es obvio de que este señor no le teme a nada, a ninguna condena, y que algo hay que hacer. No sé si dentro de Rusia, no lo sé, pero yo creo que él se está aprovechando desde un principio de la debilidad que hay actualmente en el mundo, comenzando con esta administración. Pero fíjate que si uno puede buscarlo, ahora nosotros estamos en los Estados Unidos. Pones a ver cuando hubo el lanzamiento en Hungría, los Estados Unidos no intervinieron. Cuando vino en Checoslovaquia, tampoco. Cuando vino Cuba, que es el momento más cercano que hemos estado de una confracción nuclear, tampoco. Cuando vino Crimea y cuando vino Georgia, tampoco intervinieron. Todo eso viene creando un comportamiento y la gente lo va observando. Y estamos en el momento actual donde ese enfrentamiento, como tú lo estás señalando, no lo veo posible. Pero, por ejemplo, hoy oí yo a un almirante americano que decía, que decía, bueno, hay que colocar flotas de la OTAN en el Mar Negro y también frente a Odessa, fuera de las aguas territoriales. Pero es un mensaje fuerte a Putin de que realmente no es que han abandonado completamente a su suerte Ucrania. Porque yo digo una cosa, ¿cómo puede el mundo, cómo va a juzgar el mundo a estos gobernantes de la OTAN y de los Estados Unidos si en televisión han visto masacrar a toda una población? Entonces, ¿para qué se creó las Naciones Unidas? ¿Para qué se queda el sistema de derecho internacional? ¿La política del derecho, de la obligación de proteger? ¿En qué quedaron? Entonces, si tú no eres miembro de la OTAN, puedes tener a Bucha y a todo lo que están desbastando. A eso es lo que la historia puede llegar condenando a todos estos gobernantes por haber mantenido una política permanente de indiferencia. Eso sucedió en los Balcanes, hasta que tres años después el señor Clinton decidió bombardear a Belgrado. Pero pasaron tres años. Y más de 100.000 muertos, entre ellos más de 20.000 en Zafarnicia. Muy parecido, en el cual los mismos rusos estaban detrás de los serbios cuando hicieron esas barbaridades. Aquí pudiéramos estar repitiendo lo mismo. La única diferencia es que el mundo entero lo está viendo. ¿Cree usted que este paquete enérgico de sanciones, enérgico en el sentido de que no se habían visto estas sanciones en décadas, y se hicieron con bastante rapidez para un mundo que dentro de la diplomacia se mueve a ritmo de caracol en los primeros 15 días de la guerra, pues hubo una reacción bastante rápida de los países europeos, inclusive Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá. ¿Usted cree que esto ha servido de algún tipo de, ha tenido algún tipo de efecto disuasorio de China con Taiwán? Bueno, ese es el observador más importante, evidentemente esa China observando su poselaje de Taiwán. Pero yo creo que la reacción del mundo no le hace muy fácil a China pensar en repetir la misma escena, a pesar de que sanciones como las que se han aplicado a Rusia no tienen la misma importancia para el caso de China. Pero China sí tiene una realidad, que su principal socio comercial es Europa. en una proporción de seis veces superior a la de Rusia. Y China está viendo que Putin ha logrado lo que no lograron los propios europeos, unificar a la OTAN, acercar a los Estados Unidos a Europa, y realmente darle una espina dorsal mayor a la comunidad internacional, que en estos días ha sancionado varias veces, nada menos que a un miembro permanente del Consejo de Seguridad, y hasta el propio secretario general de las Naciones Unidas, algo que no se ha visto, comienza a hablar duramente contra la invasión, señalando que es uno de los crímenes más terribles que ha sufrido la humanidad. Ese lenguaje, como ustedes saben, es absolutamente... No, déjeme decirle que ese secretario Figueres... Guterres. Guterres, perdón. Guterres, me confundí con el candidato presidencial costarricense que ayer anunció su derrota. Guterres, oígame, desde Utah para acá, Carl Waldheim y todos los otros, este es el hombre que más se ha puesto bien los pantalones. Pero fíjate, ha sido reciente. Al principio estaba muy ambivalente, y de repente tomó, incluso pidió excusas por su actuación frente a Rusia, pero en las últimas, yo diría, 30 días, han dado declaraciones como nunca ha dado un secretario general contra un miembro permanente del Consejo de Seguridad. No, no, nunca, nunca. Es el equivalente al magro en la OEA, más o menos. Sí, muy bien. Con el caso de Venezuela y de Cuba. Con razón. No, 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 no.